Ok, esta es la parte de atrás, que es como un cuarto, tienes un closet acá, una ventanita, un televisor acá, esto es una mesa, acá hay una cama, que creo que es plaza o plaza y media, esto se abre así, lo voy a abrir, y esto se baja, y acá está la cama, entonces una, la otra cama está acá arriba, en el otro lado, nice, acá está la otra cama, y este es un sofá de cuero, pero que se estira y se convierte en cama también, entonces acá duermen 2, 3, 4, 5 personas cómodamente, vayan cerrando, vayan, acá hay un bañito, su lavatorio chiquito, su espejito, y su water, este bañito es como de guerra, y lo bonito que tiene, es de que, hay una puerta acá que te conecta la calle, entonces si estás afuera, entras por acá nada más, para decir que quieres hacer pila, entras por acá, en vez de ir un bañito al baño principal, entonces esta es la parte de atrás, hay dos ventanas ahí que están cerradas, un poquito messy, pero así es, y otra vez así, las luces, televisor, y esto es una mesa que se abre así, de acá se pueden sentar los niños a comer, o a jugar, acá hay una puerta, que se cierra, y prácticamente te quedas en este cuartito sola, o solo, y tienes tu puerta a la calle también, y tu baño, entonces estás como independiente, eso es este cuarto, de ahí entras acá a la salita, acá, acá tienes una mesa con cuatro sillas, que si se abre, esta doblada, Teresa se abre, y se entran cuatro personas ahí sentadas, tienes estas sillas, este, Capitan, U de Fuego, voy a llamar una movilita, para, oooohhhh, que se estira hasta, se echan completamente. Acá pueden dormir dos personas si quieren. Tienen estas cortinas. Después ahí tienes arriba todos esos cabinetes. Ahí está Adán sentado, mirando más cosas. Me voy a dar la vuelta para el otro lado. Tiene un lavadero. Dos lavaderos son más reales. Como está Isla. Su protegeradora es grande. Acá está el 4-3. Un clevesado grande. Ya está el 4-3 donde hemos estado. Tienes tu metabondas y tu cocinas. Esta es la puerta principal. Se puede llegar a 0. De ahí entras acá. Hay un pequeño closet. Vamos a llevar bien. Acá subes. Y acá está el cuarto principal. Sus closets. Cama Queen. Una espátula acá. Y acá también tienes tu delección. Aire acondicionado en dos zonas. Y este es el baño principal y se podría decir. Aquí tienes tu ducha. Tu aductorio. Y el water. Y eso es básicamente todo. Aire acondicionado. Aire acondicionada nuen cada vez. Pero debajo. Aire acondicionar la presa? Los bypassinas son acted increíble. Claro. Al respecto. Mejor PUBG. Es woods. Luna. Estamos lanzando.